Hola amigos de Moto125, hoy ya estaremos al canal de Howling Furious SC125S. Como las propias siglas denotan, SC tiene ciertas reminiscencias Scrambler. Comparte chasis con la anterior versión Euro 4 pero el motor Euro 5 no solamente cumple las normas anti-contaminación sino que además tiene muchas mejores prestaciones. Lo que más nos ha gustado es el cuerpo de moto que tiene y las prestaciones del motor, como os hemos dicho. Estéticamente la primera impresión es recordarnos a la Scrambler de Ducati, con su llamativo depósito en forma de lágrima y el asiento tipo silla de montar. Tiene cuerpo de moto, pudiendo pasar por una 300mm perfectamente. La frenada está asegurada por un disco delantero de 300mm y pinza de triple pistón, junto con el trasero de 220mm con pinza de simple pistón. Ambos tienen efecto combinado, aunque en esta ocasión es poco intrusivo, permitiéndonos dosificar la frenada a nuestro gusto. Cuidado con la fuerza que ejerces en la maneta derecha, porque frena tanto que puedes hacer hasta invertidos. El manillar monotubo es alto y ancho, con lo que adoptaremos una postura bastante cómoda, tipo trail. El cuadro de instrumentos es el típico redondo minimalista, con toda la información en su interior. Toda la iluminación es puzled, contrastando la óptica delantera de generoso tamaño, que incluye dos módulos de alta intensidad, con el minimalismo del piloto trasero, que está reducido a la mínima expresión. Debajo del asiento podremos llevar la documentación, una pequeña actuación de herramientas y poco más. El escape emite un sonido ronco y alto. La verdad es que mola mucho, y aunque es elevado, no llega a molestar. Dinámicamente, contamos con los mismos chasis de la Highway Furious, que sobreteriva de la delimula 0. Su comportamiento es estable y neutro. Ergonómicamente, tiene mucha habitabilidad. No declara la altura de asiento, pero debe estar por debajo de los 800 milímetros, porque con una altura estándar de 1,70, miras con ambas plantas al suelo. Contamos con una horquilla de 35 milímetros delante y un amortiguador trasero de cargado bastante duro. Genial para la estabilidad, aunque penalizamos un poco el confort. El neumático Stimpsum, ya conoce ellos en su hermana la Furious, es un diseño deportivo y cumple muy bien en asfalto. Por campo te podrás meter, pero con cuidado, porque no están diseñados para ahí. Tira bien a partir de 4.500 a 5.000 revoluciones. Y a 8.000 llega lo bueno, empujando con rabia hasta la cintia. En el apartado de motor y prestaciones, nos ha llamado la atención que el motor, adaptado al Euro 5, vaya incluso un poco mejor que el Euro 4. Declara los mismos 14,9 caballos a 10.000 revoluciones. Pero hemos conseguido las mismas aceleraciones y un kilómetro y medio más por hora. Concretamente hemos llegado a los 110,2 kilómetros por hora que se corresponden con 129 en su marcador. Y en condiciones favorables hemos llegado a ver 142. La verdad es que es optimista. Y dejamos para el final casi lo mejor. Su excelente relación precio y prestaciones. Contamos con una Scrambler de diseño negro retro con un potente motor de casi 15 caballos. Parco en consumo. Buena habitabilidad, estabilidad y excelente afinidad. Con solo 2.895 euros. Si te gusta vea por ella y dale caña. Tenéis más información en la página web. Gracias por seguirnos.